Música 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 Es la mujer en la orquilla de los misterios Jamás se sabe cual será su trayectoria Viene la fuerza de mandarnos al infierno Pero si quieres con amor no está la llora Yo estoy feliz con solo ver las que se quitan Pues con las miedas de vida y de medicina Cualquier dolor, pena, coraje, sentida Yo entiendo en frente y nacido esta femenina Es una mujer que vino a ser que nos al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y es que a la peor ya no hay crecer como el que brinda Cuando se entrega sin pedida a mi reserva Yo no estoy feliz con que decirte tu peligro a la mujer Tómeme claro lo que intenté dominar Y es como dirte la canción que me compro a tu pala Que por amor a una mujer no haya llorado ¡Venga! 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 Cosas de las peores de las cifras, que encuentren los santos y perdón. Amigo, voy a dar tu cuerpo en seco, si quieres disfrutar de sus frases, consigue una visora que es que aquí es, o comprenme la dada a su perfil y vuelven a ser signo de mujer. Amigo, voy a dar tu cuerpo en seco, si quieres disfrutar de sus mayas.